Aplausos Por siempre la llanaré ¡Gracias! Hay ojos de miles miradas Cristales que observan Al mundo pasar Ojos Que encuentran fortuna Mirando a la luna Y a su resplandor Hay ojos Que demandan ternura Y hay ojos De inmenso dolor Ojos Que en noches oscuras Viven de aventuras Y desolación Pero hay ojos Que saben reír Hay ojos de eterno fulgor Ojos Que ven en las flores De multicolores La gracia de Dios La gracia de Dios Música ¡Ojos de mamí no te desierras, de los de San Domingo! ¡Aaah, ay! ¡No vives para mirar! ¡Aaah, ay! ¡No vives para mirar! ¡Ojos! Con el ronqueador, con la choneta, con la policía, con el ladrón, con el señoras y otros, con los ojos de mis pueblos, viendo cómo echar palante. Y pasamos de los dientes que siempre nos bendiga, el futuro de nuestra raza y de América Latina. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!